Enrique Guzmán lanza fuerte advertencia a Cristian Estrada, ex novio de Frida Sofía. El cantante no se anda por las ramas mandándole una clara advertencia al modelo, quien recientemente declarara que la joven había perdido a un bebé que ambos esperaban cuando aún eran pareja. Sin pelos en la lengua le dice que se ponga a trabajar o lo que tenga que hacer para que así deje de estar hablando mal de su familia. Don Enrique Guzmán muy a su estilo le advirtió que de no ser así, él sí lo va a poner en su lugar. Y es que el intérprete de la plaga aseguró que no permitirá que el joven siga difamando a su nieta, quien a su parecer solamente atraviesa por una crisis de juventud. Ser hija de Alejandra debe ser un dilema para su hija. La niña tiene 27 años. La juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Nada. Mientras tanto, ella quiere comerse el su madre lo hizo cuando estaba aquí. Igual que yo, igual que todos los que nos dejamos a estar mejor. Es muy difícil que yo me incline hacia uno o hacia otro lado. Por último, dejó claro que todos los días está en constante comunicación con Alejandra Guzmán y con Frida, puntualizando que todo lo que han vivido son problemas familiares que lo deben de resolver ellas. Hablo con ella todos los días. Nos hablamos todos los días, nos mandamos mensajes todos los días. Alejandra y con Frida con las dos. Alejandra no ha venido porque está en vacaciones. Y se va a trabajar y se va más de vacaciones. Evitando que la prensa se le hace. Está evitando que le vuelvan a preguntar. Y yo, con mucho gusto, te doy esa explicación. Son problemas familiares que los deben resolver en fin. Recordemos que recientemente Frida volvió a hacer polémica al desmentir las declaraciones en las que su madre aseguraba que padecía de un trastorno de personalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!